Cada año es cierto, una vez al año no hace daño No hace daño amigo mío Y esperan, este año, este año amigo mío ¿Cuántas canciones se han salido en el escenario amigo mío? No, pues la verdad no, no tengo idea Sí Hasta que el cuerpo aguante Les complacen allá a toda la raza oye amigo Tratamos de complacer a todo el público con las canciones Oye, les piden muchas canciones amigo mío De las primeras que empezaron Sí, de todo, no, yo creo que Imagínate, infocable que se presentara en la toquera y todo ¿Para qué o...? A ver que se me interesa A ver, a ver, míntense esa oye ¿Para qué oye amigo mío? Fuerte el aplauso, señor Azizia ¡Que se vuelvan! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡No tengo nada! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Y todo para qué Y todo para qué Para que estén de amor Para que ilusión Para que enamoraste Mi corazón Y todo para qué Y todo para qué Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Todo para qué Por favor, pregúntale ¿Cómo se llamó la canción? No es cierto No es cierto Oye, aquí tengo una señorita Que ya tiene como dos horas Aquí en el teléfono La voy a contestar Mari, buenos días Mari Pero